¡Hola, hola! Mi nombre es Benzina Rodríguez y en el video de hoy, bueno, como pueden ver... Hoy tengo gafas con lentes, pues ahí pueden ver el reflejo de la luz. Pero sí, espero que no les moleste como verme con gafas porque ahora uso gafas, entonces pues... Se verán que acostumbrarse la vale con gafas, oh yeah. Pero bueno, en el video de hoy les traigo como un tag, porque ustedes saben que yo soy la reina de los tags. Acá en YouTube, wow. Entonces, quiere decir un tag que no sé, lo encontré en YouTube, no sé cómo ni dónde, lo encontré en YouTube. Entonces, como que me dio ganas de hacerlo, que se llama 50 preguntas sobre mí o tag 50 cosas sobre mí. Bueno, son 50 preguntas que respondes y ajá. Sin más preámbulos, si quieren ver 50 preguntas sobre mí, sigan con el video, wow. Fecha de nacimiento, el 27 de marzo del 2002. Color de ojos, bueno, mis ojos son como café claro y al sol se ven color miel. ¿Cuánto midas? Mido 1 metro con 65 centímetros. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano que se llama David y es mayor que yo, tiene 18 años. ¿Tienes algún apodo? Mis amigos me dicen como Vale, me dicen Vale Luli, Luli Rod, el tipo de apodos. Y en mi familia, mis papás me dicen Negus o pues Negra. Si me dicen así de chiquita, entonces pues me dicen Negus o Negra. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo 7 mascotas. Tengo 6 gatos y una perrita. Dos cosas que siempre tienes cerca. Siempre traigo cerca mi celular y un cepillo de pelo porque se me errada mucho el pelo. Entonces pues siempre traigo un cepillo de pelo. ¿Deporte que practiques? Pues sinceramente no practico ningún deporte en absoluto. Pero chiquita practicaba tenis y pues estuve como en liga de tenis y todo por el estilo. Pero ahora no practico ningún deporte. Última película que has visto, Shrek 2. ¿Qué dice tu último Whatsapp? Sinceramente no quiero decir que dice mi último Whatsapp. Me lo hizo mi prima que dijo como... ¿Qué ha pasado con el tema de... ¿Cama con almohada o sin ella? Pues sinceramente pues cuando estoy como acostada en mi cama, en mis redes sociales, viendo cualquier cosa. Sí uso almohada pero cuando duermo, duermo sin almohada. No sé por qué. ¿Tocas algún instrumento? Toco el piano. Número favorito, 18. ¿Qué no soportas? No soporto el orgullo de la gente, como gente muy orgullosa, no soporto eso. Tampoco soporto el rencor, tampoco soporto eso. Y no soporto tener las manos sucias. ¿Comida favorita? Sushi y burritos. Y también como la carne, término medio. Me encanta la carne que esté como súper jugosita. ¿Frutas favoritas? La fresa y el kiwi. ¿Bebida favorita? Agua y té helado. Me encanta. ¿Color favorito? Mi color favorito son todos los colores como pastelitos y súper delicaditos y así. Me encantan los colores así. ¿Qué estudias o qué quieres estudiar? Quiero estudiar diseño gráfico. Mayor virtud. Mi mayor virtud creo que es como que se reconoce cuando me equivoco. Como que no tengo... Cuando sé que me equivoqué y cuando sé que la regué en pocas palabras, no tengo ningún problema en decir como perdón. Fue mi error. Como que se reconoce mis errores. Y siento que es una gran virtud mía. Y creo que también una gran virtud mía es que nunca puedo guardar rencor con nadie. O sea, puede que me hayas hecho algo súper grave. Yo siempre te voy a tener como una línea de respeto. Como que odio estar mal con la gente. No puedo estar mal con alguien. No puedo estar peleada con alguien. No puedo... No. Tengo que estar bien con la gente. Tengo que... No puedo guardar rencor en mi corazón. Libro favorito. El diario Diana Frank. Última canción que escuché. Girls Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Porque voy a audicionar para hacer ese papel para mi colegio. Entonces pues ojalá pase. Y si no, pues ni modo. Pero la escuché para practicarla y así. Entonces pues Girls Wanna Have Fun. ¿Cuánto tardo en ducharme? Yo me demoro mucho tiempo en ducharme. Me demoro como una media hora. Signo del Zodíaco. Soy Aries. Algo que eches de menos. Sinceramente como ser una niña despreocupada por la vida. Como que lo único que me preocupaba era como que voy a jugar esta tarde. Última persona con la que hablé. Con mi mamá que está afuera. Tengo enfermedad. Tengo síndrome de oriopoliquístico. Tengo tiroditis de Hashimoto. Y tengo resistencia a la insulina. Son las cosas como médicas que tengo. Mi talla de zapatos. Es... Depende. Mi pie es muy chiquito. Mi pie es como... No sé. En Converse soy cuatro y medio. En zapatos como con unicorniante soy 35, 36. Y en tacones soy 36. Mis animales preferidos son los pingüinos y los delfines. Te has roto algún hueso. Jamás me roto un hueso. ¿Qué llevas puesto? Bueno, llevo puesto esta blusa que es de Bershka. Pero es un poquito arrugada. Pero es porque se te la hace arruga muy fácil. Entonces traigo esa blusa. Y en la parte de abajo tengo una pijama. Oh, yeah. ¿Película favorita? Jurassic Park. ¿Cantas en la ducha? Amo cantar en la ducha. Siempre canto en la ducha. O pues no siempre. O sea, más que todo veo videos en la ducha. Pero si pongo música, sí canto. Pero pues si no, pues no. Último sitio al que fui de viaje. El último sitio al que he ido de viaje fue a San Andrés. Que fue hace más de un año. Pero sí, fue el último sitio que he ido de vacaciones. El emoticón que me escribe es este. Literalmente ese es el emoticón que me escribe. Como que, ajá, no sé. Lo que a mí me gustaría visitar. Me encantaría visitar México. Pero muero, muero, muero por visitar Nueva York. O sea, mayor defecto. Creo que mi mayor defecto, creo que soy súper explosiva. Y súper impulsiva. Como que hago las cosas sin pensarlo mucho. Y como que por eso es que a veces hago las cosas mal. Y también soy súper explosiva. Digamos, me pongo brava por todo. O me pongo triste por todo. O no sé, como que exploto y lloro. Y pues ajá. Tus mejores amigos. Sofía Rodríguez. Luana Zuluaga. Sofía Mejía. Y Juan Andrés Medina. Algo que valió la pena hacer. Subir mi primer video a YouTube. Algo, alguien que marcó un antes y un después de tu vida. Sinceramente, algo que marcó un antes. Y después de mi vida. Fui YouTube. Un consejo. De hecho, lo subí en mi última foto de Instagram. Dejenme y se los leo. La vida está hecha de momentos. Si la felicidad no es eterna. La tristeza tampoco. Una fobia. Tengo una fobia terrible a subir de peso. O sea, no me pregunten por qué o qué. Tengo una fobia asquerosa a subir de peso. O sea, es demasiado grave. ¿Cuál es tu mayor sueño? Uy, tengo muchos sueños. De hecho, soy una persona muy soñadora. Pero mis mayores sueños es como ser uno de los mejores youtubers de Colombia. Y pues no solamente de Colombia, como del mundo, de Latinoamérica, lo que sea. Y también encontrar al amor de mi vida. Como que, en serio, soy una persona también súper enamoradiza. Entonces, como que encontrar el amor es como uno de mis mayores sueños. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña? Mi juguete favorito cuando era pequeña eran mis Pixel Chicks. Que eran como, no sé, era como un juguete virtual. Parecía como un Tamagotchi. Tenías que, no sé, podías hacer como vestir a tu muñequita. No sé, era súper chévere. Pero ese juguete fue descontinuado. ¿Qué hora es? Acá en Bogotá, Colombia. En este momento son las 10.56 pm. ¿Color de pelo? Mi pelo naturalmente es como café muy oscuro tirando a negro. Pero, pues, como ahorita tengo el balayage, es como... Rubio. ¿Hobby? No tengo un hobby, sinceramente. Pues, mi hobby es como hacer videos en YouTube. ¿A qué hora te levantaste hoy? A las 10 y media de la mañana, por ahí. ¿Eres supersticiosa? Sinceramente, soy cero supersticiosa. ¿Qué comería ahora? Sushi. Pero bueno, mis bebés, ese fue todo el video. Fueron todas las preguntas. Trata de responderles como muy puntualmente y muy fácilmente. Entonces, espero que hayan aprendido algunas cositas que no sabían de mí. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme un me gusta cajo. Se los agradecería muchísimo. También suscríbanse a todas mis redes sociales. Están en la parte de acá abajito. Y ya los quiero mucho. Y nos vemos la próxima. Y si no es mucho con Donitas. Bye. Mua. 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 ¡Gracias!